¡Hey! Muy bien chicos, soy Mirza y estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Shadow chicos Y en el día de hoy nos encontramos ni más ni menos que en el rey de la pista como todos los lunes que venimos de cada semana Y hoy traemos al nuevo, nuevísimo aspirante que es ni más ni menos chicos que el señor Spearow ¿vale? Bueno, el señor Spearow ¿vale? lo puse, le pedí un número aleatorio a mi novia y me dijo el 22 y salió Spearow Así que es lo que hay, nuevo rey de pista ¿vale chicos? Sabéis que murió Magneton y ahora toca nuevo aspirante y a ver, a ver si consigue la corona ¿vale? A ver si la consigue porque sabemos que bueno, Magneton, evidentemente Total Flame tienen más ataques o otras estadísticas Pero Spearow es simplemente volador normal y pues eso ¿no? Cosas de la vida Y aquí tenéis chicos el combate, yo tengo que sacar a Spearow simplemente, no puedo sacar otra cosa Y él tiene para elegir entre Gengar, Snorlax y Baileplum ¿vale? Sabía que Baileplum no me lo iba a sacar porque es tipo planta, evidentemente Y pensaba que me iba a sacar a Snorlax ¿vale? Pensaba que iba a salir Snorlax Pero a mi sorpresa, sale Gengar chicos, sale Gengar, si si, Gengar tal y como lo cuento Le hice pico taladro por probar, él me hizo hipnosis, falla la primera, muy atentos a la hipnosis ¿vale? Muy atentos, cuerpo maldito, me quita lo que viene siendo el pico taladro, no me importa Porque le voy a hacer el Hayden Power eléctrico ¿vale? Intenté colarle el tóxico pero digo no, porque es veneno y no se va a venener Hipnosis de nuevo, vuelve a fallarla, vuelve a fallarla Y chicos, atentos, atentos a la jugada, a la jugada maestra ¿eh? Jugada maestra de Fearow Hayden Power de tipo eléctrico, vuelve a fallar su hipnosis Y chicos, ahora si, tenemos Rey de Pista que mantiene una semana más la corona Que es el señor Fearow y ese Gengar con hipnosis, no se que intentaba Pero la falló las tres veces, así que chicos, hasta aquí el episodio del día de hoy Del Rey de la Pista con el señor Fearow que lo ha hecho muy muy bien Si os ha gustado podéis dar un buen like ¿vale? Suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el siguiente combate Un saludito y hasta el próximo Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.